Un enemigo sigue en pie. ¡Launch! ¡Detengo! ¡Excuse-moi! ¡Mi ulti está lista! ¡Ve por ellos, amigo! ¡Yo me encargo! ¡Falice está lista! Un enemigo sigue en pie. ¡Sí, exacto! ¡No, depende de ti! ¡Hobby! ¡Baliza los atrapó! ¡Baliza les dio! ¡Comienza la cacería! ¡Volví! Sin cargas. Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. ¡Baliza! Spike suelta en pie. Un enemigo sigue en pie. ¡Cloch! ¡Buedo conquistar! Un enemigo sigue en pie. ¡Baliza! 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 Buena Me quedé sin cargas Seguro olvidaron Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Mi territorio, mis reglas Ganan los defensores Hagan sus paletas, cuenten sus bajas Nos vamos a casa